Hola, ¿tú crees que has tenido una cifra de papel? Sí, porque no es necesario portar a los dos para fabricar papel. Tío, no, 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 es que si no, no vamos a llegar a los dos municipales. ¿Usted sabe que una botella de plástico tarda de 100 a mil años en negradas y contaminan mucho a la hora de fabricarlas? No, no tenía ni idea. Queremos nuestro planeta. ¡Perdone! Esto no se puede tirar aquí. ¿Cuál? Pueden matar a millones de animales. No debes de tirar los plásticos a la papelera, les debes de tirar el contenedor amarillo, así salvarás las vidas de muchos animales. ¿Qué es la contaminación del marido? Pues me parece que la gente tendría que pasar más en transporte público y reciclar. ¿No te hacen demasiadas las dos cada vez que las tiras a la vacina? No, ¿por qué? Porque hasta hace como más, se terminan de poner a hacer plástico, a cada de más, nueve de años, aportando las zonas de marido. Sí, porque ahora sé lo importante que es cuidarnos de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!